Lo dije después del partido, es como sacarme una mochila y poder trabajar ya toda la semana más tranquilo. Yo creo que era importante ganar de local para ir a afrontar los partidos que quedan de otra manera. Así que, qué feliz porque se logró y ahora tratar de plasmar lo que pide el profe para el fin de semana. Hasta el ambiente cambia, ¿no? Se trabaja con un poco más de alegría. Sí, sí, como te digo, es un poco más de sacarte esa mochila de ocho partidos sin ganar. Creo que, como te dije, necesitamos el triunfo sí o sí para tratar de salir de la zona tan incómoda en la que estamos. Ahora, te digo, el ambiente es bueno, tienes que tener cuidado en este momento, me parece. Felizmente no, felizmente no. Pensé que se venía algo dentro de la nota. Pero es bueno eso, es bueno sobre todo de cara a un partido tan difícil como el que se le viene este fin de semana en Cusco, en una plaza complicada. Siempre jugar en altura es difícil. Les han tocado, les han puesto un horario como el de las tres y media en el que el sol a veces complica también. Sí, yo creo que jugar en Cusco es bastante difícil. Pero nosotros estamos trabajando durante la semana lo que nos está pidiendo el profe, tratar de hacer lo más posible a lo que hemos venido trabajando para poder hacer un buen partido ahí en Cusco. Y como tú dices, más con el clima a esa hora que por ahí es un poco más seco por el sol y todo. Se lo preguntaba hace un momento a Diego, a Diego Sánchez que conversaba con él. ¿Vamos a ver una idea muy distinta con el cambio de técnico o eso va a tomar un poco más de tiempo por los días de trabajo que han tenido con él en el esquema, en lo táctico? Sí, yo creo que tenemos que acoplarnos rápido a lo que el profe pida. Yo creo que no estamos ahorita en tiempo como para esperar a plasmar lo que el profe pida. Yo creo que tenemos que automatizar rápido lo que nos piden. Así que tratar de hacerlo, como te digo, hacer el día sábado lo que en este corto periodo de estos días el profe nos ha pedido. Sin entrar en detalles, porque justo lo conversaba también con Diego, sería darle herramientas al rival. Pero ¿cómo se definiría básicamente la idea del profe Gamboa? No, el profe quiere un equipo corto, bastante intenso y como te digo, tenemos que plasmarlo rápido, tenemos que agarrar la idea que pide el profe rápido para estos partidos que quedan, sacar la mayor cantidad de puntos y salir de la zona en la que estamos. Llegué al final de la práctica, obviamente para no interrumpir, y vi que estaba charlando el profe con jugadores como tú, como Cristian Ramos, como Jesús Chávez, son un poco los referentes de este equipo. Le gusta eso al profe, transmitir ese mensaje a partir de los jugadores que tienen un poco más de peso dentro del grupo, que son más referentes dentro del grupo, para que llegue al resto de jugadores. Me imagino que trataba eso la charla. Sí, sí, un poco de eso. La verdad, un poco de todo. El profe quería saber un poco cómo es el día a día en los viajes acá. Así que por ahí lo comentamos con el profe, tratamos de cambiar algunas ideas para que sea lo mejor para el grupo, para el club. Así que nada, yo creo que a medida que vayan pasando los días nos vamos a entender mucho mejor. No, no te puedo dejar de preguntar, si hay un penal en Cusco, después de lo que vimos el último lunes, ¿el encargado eres tú, ya de los penales, eso está determinado, o fue una situación en que tuviste la confianza y la agarraste tú? Sí, lo que pasa es que yo practico bastante en los entrenamientos. No de ahora, de siempre. Sí, no solo yo, sino que otros compañeros más. Pero yo creo que me sentí en la capacidad de afrontar ese penal en la situación en la que estábamos. Creo que me sentía con bastante confianza, así que quise agarrar la responsabilidad yo y gracias a Dios se me pudo dar. ¿Te sientes en este momento ya un referente dentro del grupo? Porque a pesar de tu juventud, eres de los jugadores con más recorrido, con más experiencia dentro del plantel. No, yo creo que hay jugadores referentes acá como Chucho, La Sombra, y por ahí se me escapa uno. Pero yo trato de estar con ellos, trato de aprender de ellos también, trato de cambiar ideas, como te digo, para que el grupo esté bien, para que entrenemos bien, para que la institución esté bien y podamos, como te digo, lo más importante, y lo voy a seguir diciendo, salir de la zona tan incómoda en la que estábamos. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, que les vaya muy bien en este viaje a Cusco, que sea un gran partido el sábado contra Cusco. Gracias a ti y gracias a ti y a todos ahí en la casa. Listo. Jesús, muchísimas gracias.